¡Vale, Jun! ¡Cuéntanos! Vamos con las tres curiosidades de la semana. ¡Dios! ¡Cuánta fantasía acabo de ver en la pantalla! A ver, ya sabéis que esto tampoco es nuevo, lo que vamos a decir. Pero bueno, es una gilipollez. Y es que el Cyberpunk 2077 va a contar con una excesiva censura en Japón. Se van a pasar por pueblos. ¿Qué me dices? Sí, que te digo. Hasta tal punto que no se van a mostrar intestinos, no se va a mostrar a gente desnuda, les han puesto calzoncillos a los señores, bragas a las señoras. No se va a mostrar nada del otro mundo, pero esto no es nada nuevo. Recordemos que Japón aún así, aún censurando, saca el juego. Pero nos vamos muy lejos como Japón, pero tendríamos que también ver qué va a suceder aquí en Europa, porque recordemos que Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, también se encuentran entre los países más restrictivos del mundo en el tema de videojuegos. Y después hay otros que directamente ni llegan los juegos como puede ser Venezuela o Brasil. A ver, hay una cosa importante, Jum, y aquí dejas claro algo que todos sabemos, y es que España es el mejor sitio para jugar a videojuegos. Es que aquí nos quejamos mucho, pero realmente para el tema de videojuegos no hay una censura. O sea, realmente nos dejan jugar a lo que sea, simplemente marcando el más 18 y listo. No hay censura. PX18. ¿Franco se murió ya hace mucho? Exactamente. O sea, que no puede que se levante… Bueno, estamos teniendo un poco de recaída, pero déjalo ahí. Pero bueno, a ver. Yo la verdad es que no necesitaría ni Vox ni Voto. Pero bueno, la cosa es, aquí, si eres español y no quieres aprender inglés… Muy español y mucho español. Si no quieres saber español, te doblamos el juego. O sea, te lo doblas. Si no quieres saber español, mejor no me dobles el juego. La movida es que no tienes censura, te doblan los juegos si no sabes inglés, encima tienen canales de YouTube… Las marcas que saben… En sitios más pequeños. Las marcas que saben en España tienen su propio canal de YouTube y generan contenido especial. O sea, ¿qué más quieres? Tienes youtubers de puta madre. Tienes speedrunners de puta madre también. El mejor doblaje del planeta es español. Así que es el mejor sitio para ser gamer. Tenemos mucha suerte con el tema de que somos muy permisivos con todo y no ponemos tampoco trabas a que salgan X cosas en los videojuegos. Entonces, yo a mí me sorprende de esta noticia, que tampoco me sorprende, porque ya sabemos cómo es Japón, pero es que seguiremos siempre con la eterna duda de Japón, con todo lo que permite sus animes con el tema de las lolitas y otros temas que son bastante cabrosos, que de repente con un poquito de sangre se alteren y si se ve un huevo, lo tapen, ¿sabes? Pero es que luego ves los animes que se ve ahí vísceras y de todo y no pasa nada. Y no pasa nada, no pasa nada. Y si no, no… Te he cuidado ahí. Nos ponemos a hablar de pulpos y señoritas también en Japón, que pasan cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!